En Cundinamarca, la Fiscalía capturó a cuatro integrantes de una banda denominada Los Caminantes, señalada de secuestrar, extorsionar y hurtar a transportadores de carga desde la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar. Uno de los presuntos integrantes de Los Caminantes es Miguel Andrés Palacio González, quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Esta persona sería el enlace principal con detenidos en el Centro Penitenciario de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar. Además, tiene investigaciones en curso por presuntas extorsiones en Armenia, Cali y Sogamoso. También está siendo judicializada Diana Giselle Almosí Salamanca, Ana María Céspedes Ticora y Nicole Natalia Castro Aguirre, quienes se encargarían de cobrar el dinero producto del secuestro de las víctimas. Los procesados, al parecer, contrataban servicios de transportadores para supuestamente realizar trasteo o movilizar mercancía. Una vez los conductores llegaban a los lugares acordados, eran retenidos contra su voluntad y se les hurtaban los automotores. También se constató que las familias de las víctimas de los robos eran contactadas vía telefónica, al parecer desde la cárcel de La Tramacúa de Valledupar. En las llamadas, los interlocutores exigían elevadas sumas de dinero para dejar en libertad a los camioneros. Las denuncias recibidas dan cuenta de que los detenidos serían responsables de quitarle los objetos de valor a las víctimas, al igual que sus tarjetas bancarias, para saquear las cuentas. Un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación con el Gable de la Policía Nacional nos permitió impactar una red denominada Los Caminantes, que serían los responsables de secuestrar y untar a transportadores de carga y exigir dinero para dejarlos en libertad. De acuerdo con la investigación, estas personas contrataban servicios de trasteo o traslado terrestre de mercancía. Una vez los conductores llegaban al sitio de carga, los sometían, retenían y les quitaban los automotores. Asimismo, hay indicios de que desde la cárcel La Tramacúa, ubicada en Valledupar, contactaban a los familiares de las víctimas y les pedían altas sumas de dinero en medio de amenazas de muerte. Uno de los eventos que se logró documentar ocurrió el 22 de noviembre de 2022, donde un padre y su hijo, al parecer, fueron engañados por esta red para llevar una carga desde Villapinzón, Cundinamarca. En el punto de encuentro, fueron abortados con armas de fuego y retenidos durante dos días. Por la liberación de estas personas, exigían 90 millones de pesos a sus familiares, además de que les hurtaron todas sus pertenencias y dinero de sus cuentas bancarias por más de 9 millones de pesos. Una fiscal especializada adscrita al Gabla de la seccional Cundinamarca, imputó a los caminantes los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego y municiones. Entre los procesados está Miguel Andrés Palacio González, quien estaba cumpliendo medida privativa de la libertad en su lugar de residencia por este mismo delito. Asimismo, esta organización venía delinquiendo principalmente en Cundinamarca y se presume que lo propio hacían en otras regiones del país. Uno de los eventos documentados ocurrió el 22 de noviembre del año 2022, cuando un hombre y su hijo fueron contratados para transportar una carga. Durante el recorrido en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, fueron abordados por personas armadas que les hurtaron sus pertenencias. Sacaron ilegalmente 9 millones de pesos de sus cuentas y lo retuvieron durante dos días. Por su liberación exigían el pago de 90 millones de pesos. Una fiscal especializada adscrita al Gabla de la seccional de Cundinamarca imputó a los capturados los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego o accesorios. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en Centro Carcelario. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.